¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué corren a los brazos de un amante? Pues simple y sencillamente porque es un amante Porque es para tener sexo, para tener relaciones sexuales Esto se da Básicamente pues porque Seguramente Con la pareja que tienen la esposa O lo que sea, ya no tienen una buena vida sexual Digo, yo creo que nadie Corre a los brazos de un amante si no tiene una vida Si tiene una vida sexual plena Y satisfactoria con su pareja Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando De un tema que es totalmente Pues está sobre la mesa ¿No? Al final de cuentas Si, digamos Un amante suena duro ¿No? Que yo no... Habría que ver también por el lado de la mujer ¿Por qué diablo se vuelve amante? ¿No? De un hombre Que ese a lo mejor es un tema que tocaríamos después Pero si, digamos Si nos vamos sobre el tema de lo que es ¿Por qué una mujer corre a los brazos de un... De una amante? ¿Por qué un hombre corre a los brazos de una amante? En este caso mujer Bueno, pues es simplemente porque la vida sexual Que tiene con su pareja Pues no es de lo más conveniente Saludable, buena Ni mucho menos ¿No? ¿Tú qué piensas? Mira, aparte yo creo que hay algo muy importante Dentro de este tema Este... ¿Por qué buscas un amante? ¿No? ¿Por qué tienes un amante? Yo creo que aquí se da mucho El buscar a otra persona Que no sea tu pareja Ya sea que estés casado Porque yo creo que también vale esta palabra Como para alguien que tiene novio ¿No? O pareja Digamos Este... O una pareja estable O una pareja sólida ¿No? Entonces yo creo que aquí Importan mucho los problemas ¿No? Y las rutinas O sea, si se ha desgastado ya mucho esta relación Llegas a buscar a alguien Con quien salgas completamente de la rutina Estamos hablando de insatisfacción ¿No? Exacto O sea, cuando no estás satisfecho con tu pareja Exacto O sea, cuando no estás satisfecho con Ya sea novia O esposa Concubina Lo que sea Este... Con quien tienes una relación Entonces, seguramente Pues no te sientes pleno Ajá Y pues buscas lo primero ¿Qué pasa? O alguien que te atrae mucho También puede ser Se da, ¿no? Por alguna circunstancia se da Y bueno, pues eso es un... Un... Algo muy natural O sea, muy natural No nada más para los hombres También para las mujeres Porque creo que también Hay muchas mujeres que también lo hacen O sea, también no nos podemos Este... Las mujeres son buenas No, no, no Simple y sencillamente se da Porque hay una insatisfacción Con la pareja Que puede ser de varias características ¿Eh? Porque ahorita estaba pensando Insatisfacción abarca varios términos Insatisfacción sexual Que comúnmente es como de lo principal Insatisfacción quizás económica También Porque a lo mejor Digamos en este caso A lo mejor el hombre se siente vulnerable ¿No? O precario en situación económica Y a lo mejor la mujer lo está molestando Por esa parte Como decimos en México Chingando, ¿no? Y resulta que este... Pues él dice Pues mejor me busco otra persona ¿No? Claro Alguien que no me esté molestando Coartando, ¿no? Libertades, ¿no? Y una serie de factores, ¿no? Otra también que creo que es muy común Dentro de esta parte Que es parte de la insatisfacción Es que muchas parejas Cuando tienen hijos Por ejemplo Le dan prioridad a los hijos Claro O sea, y en el caso Estamos hablando por ejemplo De la mujer Le da prioridad a los hijos Y entonces se deja de tener una... Estos encuentros sexuales, ¿no? Y esos encuentros satisfactorios Donde a lo mejor los problemas de los hijos Son los que también permean a la pareja Claro Y entonces, bueno, pues oye Estoy muy cansada Porque hoy estuve cuidando a tus chamacos Todo el condenado día ¿No? Y tú dices, bueno, pero yo quería Besarte, abrazarte y hacerte el amor, ¿no? Claro Y pues resulta que no Que nada Que nada, ¿no? Sí, te digo, yo creo que esto sí abarca mucho Y es muy importante hacer este énfasis En que los problemas Yo creo que son el principal factor En que busques, pues a otra persona, ¿no? Y problemas ya lo dijo Eduardo O sea, pueden ser desde el sexual El económico Tal vez el tiempo, ¿no? Y pues el tiempo de calidad Que le brindes a tu pareja Yo creo que eso es... ¿Insatisfacción? Esa es la premisa de esto Insatisfacción Al final de cuentas Si tu pareja tiene un amante Pues es porque está insatisfecha contigo Bueno, pues pasamos a la primer pregunta De nuestro público Que dice... Esta está muy extraña Pero pues de alguna manera... Está buena, ¿eh? Está buena, ¿no? Dice... ¿Cómo debe llorar un hombre? ¿Qué opinas, Erick? ¿Cómo debe llorar un hombre? Pues llora a raudales, ¿no? O sea... Puedes... Puedes llorar si quieres en privado En tu cuarto, ¿no? Este, abrazando una almohada A tu osito Pero no hay nada de malo En que llores frente al público Frente a tus amigos Frente a tu familia Yo creo que eso no nos hace menos hombres No, por supuesto Es un escaparate Es una... Más bien como un escape De todo el dolor que puedas traer Toda la angustia Entonces un hombre Es muy válido que llore Alguna vez algún profesor me dijo Que llorar era un regalo Y es una catarsis, ¿no? Al final de cuentas Exacto Es una catarsis Exacto Entonces para mí El llorar Puedes llorar como tú quieras, ¿no? Vuelvo a lo mismo En privado Bueno, hay cosas A lo mejor también Los modos que podría ser Por ahí la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo debe llorar un hombre? Si un hombre llora como niña Pues no es muy hombre, ¿no? Que lo haga, ¿no? A lo mejor de... O sea, es a mí que se me imagina ¿Cómo debo llorar, no? Pues ponte en una postura cómoda ¿No? Búscate unos Kleenex Este... O sea, sí, sí Se oye mucho como En qué posición, ¿no? Casi, casi Tengo que hacerlo O cómo tengo que hacerlo Entonces Yo creo que esto es muy natural, ¿no? O sea, si se te da llorar Por X situación Pues adelante, hazlo, ¿no? Eso no te hace menos hombre Sí, ¿no? Y si vas a llorar Yo creo que pues llora bien, ¿no? No te quedas a medias Sácalo 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 Porque pues es una catarsis Al final de cuentas, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta, Erick? La siguiente pregunta dice ¿Cómo puedo darme cuenta Si la chica con la que estoy saliendo Está loca? Pues yo no conozco todavía Una mujer que esté cuerda, ¿no? Primero, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y no estoy atacando a las mujeres Ustedes saben perfectamente Inclusive todas estas Muestras de locura Se dan desde que Es que estoy en mis días Es que estoy en mi Mis hormonas, ¿no? Me cambian Es que Parte de la locura Y del no tener control Sobre tus emociones Está ahí Está ahí, claro Sí, claro Le echan la culpa A la parte física, ¿no? O fisiológica O hormonal Y una serie de factores Perfecto Pues locura Al final de cuentas, ¿no? O sea, ese no control ¿No? Sabes que te viene la regla Bueno, no te pongas loca ¿No? O sea Hablando de esta parte ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pues todos están locas, ¿no? De alguna u otra manera En mayor o menor grado Todos, ¿no? Y hasta los hombres Sí, claro Y también hay locura En los hombres Obviamente Pero ya estamos hablando Ahorita de Pregunto por la mujer ¿No? Al final de cuentas ¿Cómo te puedes dar cuenta Si está loca? Pues yo creo que Haciéndole las preguntas Correspondientes ¿No? Nunca es este Malo Que tú le preguntas A tu pareja A lo mejor cosas Que atañen a la pareja ¿No? Al final de cuentas En donde tú le puedes decir Oye Por ejemplo Si tú quieres Si vamos a salir de vacaciones A tal lugar ¿Cómo te gustaría? Y entonces si ella te responde Algo así Que parezca locura Pues te puedes dar cuenta ¿No? O sea Que está loca ¿No? O ¿Cómo te gustaría Que hiciéramos determinado acto ¿No? O sea Hasta sexual ¿No? Comúnmente cuando les preguntas A una mujer ¿Cómo te gustaría que te hiciera El sexo? Pues te va a preguntar Como tú quieras Porque obviamente estamos Digamos como Educados ¿No? Para que las mujeres Funcionen de esa manera Pero bueno Yo creo que Para que te des cuenta De que está loca ¿No? Tu pareja Partiendo de que todas Están locas Y todos estamos locos De alguna u otra manera Pues pregúntale ¿No? O sea ¿Y tú qué opinas De la locura? ¿Crees que estás loca O no estás loca? Y si se pone loca Pues está loca ¿No? Si te contesta Con tranquilidad ¿No? Y te dicen No pues yo si tengo Mis arranques Y pa 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 Ah bueno pues entonces No está tan Loca Tan loca Fíjate que A mí esta pregunta Se me hace como muy La verdad es muy ambigua ¿No? Porque aquí estamos hablando Más como de una locura poética ¿No? O sea Una locura en donde Digo todas las personas Podemos tener nuestros días buenos Nuestros días malos Y habrá muchos factores Que influyen En nuestra conducta Para poder decir Oye ¿Qué pedo con mi vieja? ¿No? Está loca Pero no O sea También hay que comprender Que está en su estado Como hormonal ¿No? Estos días hormonales Entonces sí afecta En su cognición En sus emociones ¿No? Y bueno Todos tenemos un rollo Muy diferente en la cabeza Así que Yo creo que Si quisieras darte cuenta Si tu novia está loca Empieza por verla ¿No? Tal vez este No sé Hable sola ¿No? Este Se ande golpeando O sea Y estando en otra realidad Si lo vemos como ya Desde un punto más estricto Está en otra realidad Estamos hablando también De su actuar Exacto De su actuar De su conducta Frente a lo que vive ¿No? O sea También una serie de factores Que al final de cuentas Bueno pues es Parte del ser humano ¿No? O sea Todos tenemos Locuras Todos tenemos Algún tipo de De fetiche O de idea Rara en la cabeza ¿No? En cualquier aspecto De nuestra vida Es como Las mujeres por ejemplo Que no comen en taquerías ¿No? O los hombres que no comen en taquerías ¿No? O los hombres que Por ejemplo Que se bañan con chanclas ¿No? Y en su casa ¿No? Ese tipo de cositas ¿No? Al final de cuentas ¿No? Son conductas A lo mejor raras para nosotros Pero pues pueden ser De lo más normal Que al final de cuentas También pues lo que tratamos De hacer en este show Es que tengamos libertad Digamos O buscar ser lo más libre posible Con nuestros actos Frente a las demás personas Y bueno pues La libertad también es parte de Inclusive tiene su dosis De locura Al final de cuentas ¿No? Estás en Código Alfa Regresamos Esto se está poniendo Bastante interesante No se vayan No se vayan No se vayan ¿No? Regresamos Radio TV punto MX La radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen No se vayan No se vayan No se vayan Elegresamos Aceledad Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Radio TV punto MX Regresamos a Código Alfa, hoy tenemos un invitado que es nuestro asesor y alguien que nos puede ubicar más o menos que ver en cine, el es Ángel Ortiz, está aquí con nosotros, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias otra vez. Muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. No, pues a ti Ángel, qué bueno que nos acompañes. Gracias por haber venido, Ángel. Muchas gracias. A ver Ángel, tenemos un tema contigo que es sobre cine y películas, ¿qué? Bueno, pues yo les traigo cinco y una de pilón. Ok. Cinco películas para hacer el amor con tu pareja. Ok. Y bueno, no exactamente como para hacer el amor, yo recomendaría de entrada que si vas a hacer el amor. Más bien la vieras y después. Exactamente. O que son. Es para robar ideas. O que te ayudan, ¿no? Ajá, para incitarte, ¿no? Como para ponerte en el mood. Exactamente, exactamente. Espero que Eduardo no ahorita agarre el mood porque... Son buenas recomendaciones. A ver, Erick, ¿cuál? Digo, perdón, Ángel, ¿cuál sería la primera? Sí, la primera película que me vino a la mente es una película de este director, no sé si lo conocen, se llama Lars von Trier. Sí, claro. Exactamente, es este... la película se llama Ninfomanía. Digo, por el puro nombre ya podemos darnos una idea más o menos de qué se trata. Claro, claro. Es una chica que, pues por supuesto, es ninfómana. Claro. Y desde niña está como muy interesada en empezar como con su despertar sexual, desde que tiene como 10 años empieza ahí a experimentar y a frotarse ahí acá. Y bueno, la película es bastante buena, yo creo, les traigo 5 películas, son como muy diferentes, como para todos los gustos. Claro, claro. Esta película, pues, tiene escenas de sexo, yo creo, muy, muy bien hechas. Ok. O sea, tiene buena fotografía, tiene... Sí, bueno, el cine de Von Trier se caracteriza mucho por tener una fotografía como muy, muy cuidada. Ok. Tiene un discurso propio, cada escena, cada forma de encuadrar y todo. Y pues sí, esta película es muy buena, les digo, se trata de esto, de una chava que es ninfómana. Y empieza a contar como toda su vida, toda su vida hasta que tiene, será como 39, 40 años, más o menos sus experiencias sexuales y todo esto. Y como, es muy interesante ver cómo se comporta una ninfómana, ¿no? No son personas que se quieran, que estén muy dispuestas a tener este compromisos, pues. O sea, son gente así como, pues, la mayoría tiene la imagen de los hombres. Claro. Que lo único que quieren es tener sexo y tener sexo y tener sexo y nada más que tener sexo. Es una película muy, muy chida. Yo creo que, les digo, para ver antes de acá, de la acción. Y aprendes cosas. Sí, sí, aprendes muchas cosas. Está muy interesante, las escenas de sexo son, pues, muy explícitas. Ok. Pero, pues, nunca pierden el toque como erótico, ¿no? O sea, siempre muy mesurado, nada muy grotesco. Muy, muy buena película, se los recomiendo mucho. ¿Cuál es la siguiente? Esta película está dividida en dos partes. Ah, sí, 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 hay una parte 1 y parte 2. Volumen 1. Volumen 1 y volumen 2, exactamente. Exactamente. Que de primera te recomendarías ver volumen 1 y después volumen 2. Sí, claro, es una sola película que está dividida en dos. De hecho, están disponibles en sistemas de streaming. Casi cualquier plataforma, ¿no? Sí, exacto, pero en los sistemas de streaming está como la versión no censurada, pero sí un poco como medida, mesurada, ¿no? Ok. La película original dura como 5 horas. Ok. 5 horas y media, me parece, y las que pueden encontrar son de 4 horas, pero de todas formas están muy, muy, muy chidas. ¿La siguiente cuál es? La siguiente película que les traigo es... y tu mamá también. Ah, ok. Yo qué, mígate qué interesante. Sí, 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 muy chida. También toca... Los charlastras. Ajá, los charlastras, que son este Diego Luna y Gael García. Claro. Muy buena película también, este... Toca también el despertar sexual de dos chavos. Claro. Dos chavos que están acá queriendo, 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 queriendo con una española. Claro. Y se van... Maribel Verdú, ¿no? Ah, exactamente. Ajá. Y se van de viaje, se van de viaje con ella en un... es como un road trip. Ajá. Y a ver quién... quién le da primero, ¿no? ¿Quién se... quién se la echa primero. Al final los dos, ¿no? Sí, sí, al final los dos. Y luego los dos sacan... bueno. Ah, ya, ya se lo va a ir. Sí, es cierto, tienes buenas... sí, es cierto, buenas elecciones, sí, es cierto. Exactamente. La siguiente, ¿cuál es? La siguiente película que les traigo es una muy interesante. Conocen al actor Michael Fassbender. Es este cuate que salió en la... no sé, hace poquitito lo pudimos haber visto en X-Men. Es el magneto joven. Ok, sí, sí, sí. Este cuate es muy bueno. Sale también la de Steve Jobs del año pasado. Claro, sí, es cierto. Él es Steve Jobs, ¿no? Él es, ajá, exactamente. Y bueno, en esta película que se llama Shame, es también un cuate que... es de 2011 la película. Ok. No se conoce mucho, pero es de verdad muy buena. También es un cuate. Shame, como pena. Ok. Ajá. ¿No tiene traducción al español así como tipo... Sí. Lúctor Tarciel o si eso como dicen en español. Me parece que le pusieron algo así como deseos pasionales, algo así. Ah, ok, ya, ya. Pero es un subtítulo, o sea, también se comercializó como Shame en español. Como Shame, ok. Y bueno, esta película se trata de un cuate que también es un adicto al sexo, a la pornografía. O sea, digamos, lo que vendría siendo la versión, digamos, de ninfomana, pero... No, no, exactamente. No, no, exactamente. Este cuate es... no es tan loco por el sexo como en ninfomanía. Ok. Ella está buscando todo el tiempo y llega a acostarse con 10 personas en un día, ¿no? Este cuate lo que hace es estar buscando una pareja sexual a la semana, pero él también le tiene mucho miedo al compromiso, nunca quiere comprometerse con nadie y también tiene escenas muy interesantes de sexo, no son tan explícitas como las de las otras, las de ninfomanía, este, pero... pero sí, también está muy interesante la forma en que van tratando a un cuate que nada más le interesa el sexo y se ve cómo empieza a entrometerse en una relación con una de sus compañeras de trabajo y no más... No puede, o sea, es un cuate que no le gustan los compromisos y a la hora de la hora con esta chava nada más no pudo, entonces se van, están en un hotel, se van y a los 5 minutos está con una prostituta y con ella sí puede completamente bien y bueno, pues cuando se trata de compromisos nada más... Digamos como que bloquea, el compromiso lo bloquea, pero él va directamente al gano, al punto, ¿no? Sí, a lo que es. Relaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Como tal, ¿no? La siguiente, ¿cuál es? Es la vida de Adele, es una película de Francia. Francesa también. Exactamente y este, pues buenísima, también es el despertar sexual de una chica que por alguna razón con los chicos no puede y no sé, algo le hace falta y conoce a una chava, la busca, conoce a una chava que se llama, bueno, la actriz se llama Lea Cidl, que es la última chica Bond que salió en la película esta en la que sale en México. Claro, sí, sí. Bueno, no es la de México, es la que anda con Jimson en el resto de la historia. Esa chava, pues guapísima. Claro. Y sí está con ella, se conocen y tienen pues una relación muy, muy conflictiva, pero las escenas eróticas entre estas dos chicas, pues muy, muy, muy bien hechas, muy interesantes. Y duran mucho. Ajá, sí, 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 duran muchísimo, está, no, no se, no se, ni se corta ni nada, o sea, a lo que es. La fotografía también es buenísima y los detalles, no sé, me encantó como, por ejemplo, en las escenas de sexo, este, todo, todo lo van viendo así, muy, muy detalladamente. Sí, claro. Se lo toman muy, muy, muy así. Qué interesante. La siguiente, ¿cuál es? Este, no, antes de pasar a la siguiente. Ah, ok, ok. En esta de la vida de Adele, es este, también les digo, les traje para varios gustos. Claro. En esta película en particular, el, los, las escenas de sexo son, se basan más o menos en sexo lésbico. Ah, ok. Así es. O sea, porque son dos chavas, pero también tiene algunas de, escenas de sexo, este, pues, con, con chicos. Heterosexual. Heterosexual. Ok. Exactamente. Sí, trae su rollo bisexual, está muy buena, ¿eh? Pues es más o menos lo mismo que con la de, eh, tu mamá también. Que no es exactamente, al, no son gays ellos dos, pero pues se da la, 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 la ocasión. La ocasión, exactamente. A mí, a mí no me excita ver a dos hombres besándose, pero a dos mujeres sí. Ajá. Y bueno, la última, eh, se llama El libro de cabecera. Es una película de 1996, es muy, muy poco conocida. Ajá. Pero, pues se trata de una chica japonesa, que desde que es niña. La película es japonesa. La película es una, es de, de varios países. O sea, es. Ah, ok. Japonesa, eh, estadounidense. Ok. Y China, o sea, es una producción como. Ok, yo creo, en conjunto, sí. Ajá. La película está hablada en varios idiomas también. Ok. Es con este Ewan McGregor, que es. Ok. Obi-Wan. Obi-Wan, exactamente. Ajá. O Jesucristo, para algunos. Ajá. ¿No? Y pues sí, es, es una película de una chica japonesa, que desde que es niña, su papá, cada que es su cumpleaños, le pinta en su cuerpo. Eh, la caligrafía esta de, de Japón, son tres formas de escribir en Japón, y la más difícil es el kanji, son como símbolos. A ella lo que, conforme va creciendo, le va interesando mucho encontrar amantes que sepan escribirle en su cuerpo, porque a ella le prende mucho. Como un fetiche, se vuelve un fetiche. Exactamente, como un fetiche, sí. Pues no, más bien que un fetiche, más bien una parafilia, creo que le dicen. Ok. Porque lo que le, le despierta el sexo en, en sí. Un fetiche es, un fetiche es algo que, que te, que te despierta, pero además de estar con la persona. Claro. Parafilia es lo único que te, que te excita es esa acción o esa circunstancia o eso. Entonces a ella lo único que le, que le puede es que le, que le escriban en su cuerpo, o ella escribir en el cuerpo de alguien más. Es una película muy, muy, muy buena, este, no está tan difícil de, perdón, no está tan fácil de digerir. De digerir, ok. Son, su, la, el elemento visual de la película es muy particular, se, se suproponen muchas imágenes, mucho texto, la película ni siquiera está en, en inglés, está en, en japonés y en chino. Ok. Pero está muy interesante la forma en que esta chica vive su, su sexualidad, o sea, a quién quiere y cómo lo busca, muy bueno. Y también las escenas de, eróticas que, que presentan también muy, muy artísticas, muy poéticas, me parece. Se oye bien, ¿eh? Porque cómo busca este medio, ¿no? O sea, es un medio para un fin, entonces el que, el que le escriban o le hagan algo en su cuerpo, ¿no? Sí, exacto. Supongo que es como el despertar para poder iniciarse en este rito sexual. Y lo interesante también de estas películas que nos trae Ángel es que son películas que no son películas de amor, sino más bien de sexualidad, ¿no? Es, sí, erótico, sí. Exactamente, porque al final de cuentas muchas veces la gente se puede confundir, ¿no? Es que sea una película de amor cuando realmente el amor puede ir, ¿no? De la mano, pero no es el, no es el actor principal, ¿no? Digamos, de, de los temas, ¿no? Hay una frase muy interesante en la película de la vida de Abel que dicen que el amor es el ingrediente secreto del sexo. Seguramente. Para una buena sexualidad, ¿no? Nos decías un pilón. Perdón, la de ninfomanía. Ah, nos decías de un pilón. Sí, bueno, eran las dos de ninfomanía, que son... Ah, ok, 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 ok. Fíjate que así, hablando un poco de este tema, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba chavo en la universidad desde ya bastantes años, una película que se llama La Amante, no sé si la conozcan, también tiene una fotografía muy buena, es, no estoy seguro si la película, creo que es japonesa, y precisamente, búsquenla así, o francesa, o japonesa y francesa, una coproducción, no estoy seguro. Una fotografía muy rica, o sea, una fotografía de los cuerpos, sobre todo de esta niña japonesa que se enamora de, como una especie de aristócrata japonés, ¿no? Ok. Pero, y él la vuelve su amante, él es maduro, ella es joven, y a mí me encantó la película, o sea, creo que, como comentas, la fotografía y las escenas sexuales están muy bien cuidadas, y en esta parte erótica, donde sí te excita, o sea, donde dices, ¡qué rico! Sí, pero bueno, la cosa en el erotismo no es tanto excitar, sino mostrar lo que tiene el sexo, la magia del sexo, pero no nada más como para excitarte, porque si no sería pornografía, ¿no? Claro, claro, si no sería pornografía, exactamente. Exactamente, sino como ver la parte erótica, la parte artística, la parte estética de lo que viene siendo el sexo, las escenas de sexo. Claro, pues yo espero que vayan tomando nota, amigos, ¿no? Sí, porque al final de cuentas... Porque son buenas recomendaciones, ¿no? Sobre todo para nutrirte, ¿no? Para también entender que hay diferentes tipos de personalidades. Exacto. Porque al final de cuentas también el cine refleja mucho de las personalidades de la gente, ¿no? Y de la variedad, ¿no? De personalidades que podemos encontrarnos en el camino. Así es. Y esto también, si somos inteligentes de alguna manera, nos podemos ahora sí que dar cuenta de, ah, esta cuate es ninfómana, este cuate pues tiene ahí, por ejemplo, alguna cosa medio extraña, ¿no? Sí. No quiere entablar relaciones, lo que mucho tiene que ver con, 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 con que también las decisiones de las personas, ¿no? La que comentabas de Shane, por ejemplo, pues al final de cuentas, pues hay gente que no quiere entablar relaciones o con, o concretar relaciones. Simple y sencillamente va, busca, que es el sexo, hombre, mujer, ¿no? Y, y está en todo su derecho al final de cuentas. Y no podemos terminar diciendo que, pues, esa persona es mala, ¿no? Porque, ay, nada más nos, nos hizo el amor en los botones. No, no, nunca cada quien vive su sexualidad como. Exactamente. Por eso yo creo que si habría que diferenciar muy bien entre lo que es el amor y lo que es el sexo, ¿no? Que son cosas. Y lo que es sexo con amor también. Totalmente. Y exactamente, que ya como dices, es el ingrediente, ¿no? El ingrediente secreto. Que se suma. Muchas, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ustedes por haber invitado. Que la gente, pues, ahora sí que le echa allí un lente, ¿no? A las películas. A las películas, sí, sí, sí. Recomendaciones muy, muy buenas. Estamos en Código Alfa, regresamos y, pues, sigue sintonizándonos. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx 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 Y de la de los demás Y también otras cosas que implican ¿Cuál es la importancia del uso de condón? Mira, yo dentro de la carrera Muchas veces Nos hicieron dar talleres en donde Pues explicamos El porqué del uso del condón Así que los beneficios Porque son más beneficios que Yo he encontrado varios beneficios Y por ejemplo, uno de esos beneficios es que Mucha gente dice, es que se siente menos Sí, pero duras más Por ejemplo Bueno, si lo ves por no tanto el lado Muy como estructurado de la salud Sí, exacto Por ejemplo, ese es un beneficio Sí elimina un poquito lo que es la sensibilidad Y eso es lo que te ayuda a poder durar más Te hace ver un tigre De alguna manera, por ejemplo, ese es un beneficio El otro beneficio es que no traigas Niños al mundo que no quieres Sí, no tocamos madera Hace rato hablábamos, por ejemplo, de esta parte Hay que aprender a diferenciar entre lo que es el amor Y el sexo Y bueno, pues una cosa es la relación sexual Que puedas tener con una persona Y otra cosa es que quieras tener hijos Exacto Yo creo que ahí es algo muy planeado Y precisamente tenemos que planear también el uso del condón Por ejemplo, si estamos o conocemos a una persona con la que se nos da la oportunidad de poder tener una relación sexual No hay nada como usar un condón No sabemos con quién nos estamos metiendo Exactamente Que también hay que diferenciar esa parte O sea, si de repente conoces a alguien en algún lugar O estás empezando a salir con una chica También También, o sea No sabes si ha tenido relaciones sexuales Con quién las ha tenido ¿Cuál es la... Ahora sí que... Si ha tenido alguna enfermedad inclusive Claro Que te la pueda transmitir a ti O que si tú has tenido enfermedades Tú se la puedas transmitir Que se las puedas transmitir a ellas Y creo que también no es válido, ¿no? O sea, ya no... Ya empiezas a no disfrutar, ¿no? Así es De esa situación, ¿no? Entonces yo creo que es muy válido Sobre todo al principio Cuando estás iniciando una relación De pareja con alguien Sí Pues que lo uses, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de responsabilidad Y creo que como hombres, ¿no? Y como machos alfa que somos Tenemos que ser responsables Primeramente con nosotros mismos Y bueno Posteriormente O en segundo plano Pero no menos importante Con la persona que también te estás metiendo Exactamente Porque digamos Que hay en este rubro de ser alfa Pues es responsable Exacto Es responsable de tu sexualidad De la sexualidad, ¿no? De tu pareja Y no es malo, ¿no? Al final de cuentas Que traigas Pues tu condón O tus condones, ¿no? Si es que vas con esa cuestión Digo, aunque también Digo, hay mucha gente que tiene 10 años Cargando un condenado cordón, ¿no? Eso no es alfa, obviamente Nada más es una ilusión O sea, ni lo ocupa Y que ya está caduco seguramente Pero sí es bueno Y que también Si vas a la tienda O a la farmacia En este caso No tengas miedo Pedirlo por el amor de Dios O sea Llegas y me da unos preservativos ¿No? Si no quieres utilizar la palabra Condón, ¿no? Porque te suena así como de Ay, eso es muy duro ¿No? Simple y solamente pides unos preservativos Vengo por mi método profiláctico Y bueno Pues sí es importante Y sobre todo Sobre todo Para cuidar la salud Cuidar no tener hijos Y Pues Disfrutar Sobre todo Disfrutar Y olvidarte de todos esos problemas Que sabes que pueden conllevar En un momento de riesgo Exactamente Vamos con la pregunta, ¿no? Mi hermano La siguiente pregunta ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la que nos toca De la gente del público? Mira, aquí nos Un Un Es hombre Un camarada Nos plantea la siguiente pregunta Mi novia nunca me invita A fiestas con sus amigos Y ni me los quiere presentar ¿Qué onda con esto? Yo creo que Fíjate, ahorita que estás hablando de eso Me sirve una palabra Así que Comúnmente no No es muy utilizada Socialmente Que es la palabra O el término Prestigio Ok Sí O sea Comúnmente Un 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 alfa Un hombre alfa Le da prestigio a su pareja Es decir Como Como te ves bien Y no necesariamente estamos hablando De que seas el tipo Un súper guapo Como te ves bien Como te ves Eh Sólido Sólido Seguro Seguro Como eres amable Como eres una persona sociable Exacto Sí Eso Le da a tu pareja Seguridad Y le da prestigio Yo no sé Quien está haciendo esta pregunta Pero quizás habría que revisar esta parte O sea Estás siendo tú Como hombre Una persona Que le dé a tu pareja Prestigio En esta suma de valores De que estamos hablando Donde ella Salga contigo A las fiestas O con su familia O los amigos Y diga Este es mi novio Este es mi novio ¿Por qué? Porque a lo mejor no eres guapo No todo el mundo es guapo O sea Es más La mayoría es fea La mayoría de la gente es fea O sea Si abrimos los ojos La mayoría de la gente es fea Entonces Solamente un porcentaje muy pequeño Llega a ser Terriblemente guapo ¿No? A lo mejor como Un hombre de ensueño Como Brad Pitt O alguno de estos actores hollywoodenses ¿No? Pero la mayoría de la gente Digamos que No es tan guapa Pero si tú no conjugas Estos valores ¿No? Que le den prestigio a tu pareja Entonces pues seguramente Por eso no lo está haciendo Y a lo mejor también tu pareja De alguna manera Pues está buscando ¿No? Una persona Con estos Con esta suma De características ¿No? Estas características Y por tanto a ti Te está dejando a un lado Exactamente Si Otra Yo creo que Por ahí va también la cosa Este Aquí estamos hablando Como de De ciertos Factores De carácter muy personal Respecto de tu pareja En este caso tu novia ¿No? Porque A mi me da Me da a pensar Que entonces Frente a la sociedad Quiere Mantener un estatus Como de soltera ¿Para qué? Que también podría ser Exactamente ¿Y para qué? ¿No? O sea ¿Qué es lo que a ella le falta Entonces contigo? Yo creo que tienes chance Y te puedes dar la chance De De buscar ¿No? ¿Qué es lo que te hace falta Para realmente Tenerla satisfecha a ella? Obviamente Sin cambiarte a ti De eso Yo creo que Es lo indispensable Exactamente Y también parte de esto Es que tú preguntes Y hables derecho con ella ¿Por qué? O sea Tan simple A ver Fulanita O Margarita O Petrita O como se llame ¿No? ¿Por qué? No Cuando tienes una reunión Esto, esto O lo que sea No Me llevas O no voy contigo ¿Qué sucede? Encarar No es malo De hecho es Sumamente conveniente Que tú Te acerques a la persona Y le digas de frente ¿Por qué sucede esto? ¿No? Y entonces pues ya sabrás Y ya tomarás determinaciones ¿No? Al final de cuentas ¿No? O sea Porque a lo mejor Hasta tiene otro ¿No? Ajá U otros ¿No? O sea En donde bueno Pues reparte su vida En ese En esa En varias personas ¿No? Exactamente Y a lo mejor Otros le preguntan Lo mismo ¿No? Si es que es así ¿No? Tiene un corazón Muy grande Exactamente Bueno ¿Cuál sería la siguiente Pregunta Eric? La siguiente pregunta Está muy buena ¿Eh? A ver Mira dice esto Tengo ocho meses Con mi pareja Y desde el principio Me he dado la oportunidad De darle sexo oral Pero ella a mí no Solo me hizo sexo oral Una vez que estaba Un poco ebria ¿Qué tengo que hacer Para pedirle esto Cada que tengamos relaciones Sin ocasionar un problema O una ruptura En su De su relación Sexo oral Bueno Él si se le da sexo oral ¿No? Y ella Y ella A él no A él no Más que una vez Porque estaba Pasada de copas Habría que ver ¿No? O sea En esta parte Porque no nada más No es sexo oral nada más O sea Es todo lo que conlleva Toda la relación sexual Al final de cuentas ¿No? O sea Yo no sé si Por ejemplo Disfruten Todo lo demás O las demás posiciones O parte de lo que lleva Todo el acto Exactamente Aunque por ejemplo Si hay mujeres A las que no les gusta Dar sexo oral O sea También debes de entender eso Que entra una serie De prejuicios Entra una serie de ideas Que dicen No es que no No me veo con eso En la boca Puede ser ¿No? O sea No todas las mujeres Tienen que dar sexo oral No todos los hombres Les gusta Dar sexo oral También ¿No? O sea Porque hay hombres Que dicen No yo no Hago eso ¿No? Claro Entonces digamos Que es como una Una idea ¿No? Y un prejuicio Quizás De esa persona Y bueno Aquí lo importante No nada más No nada más El sexo oral O sea La relación sexual No nada más es sexo oral Entran toda una serie De factores ¿No? Y toda una serie De situaciones En donde pues Si tu pareja A lo mejor tu pareja No le gusta el sexo oral Pero está totalmente Satisfecha Satisfecha Con lo demás ¿No? Que también es lo que Tienes que revisar Exacto O sea No nada más es sexo oral La relación sexual No nada más es sexo oral Yo creo que si tienes Que revisar en este caso Con tu chica O sea Si ella termina Completamente satisfecha Entonces No le veo mucho caso O si tú también Terminas completamente satisfecho No tiene mucho caso ¿No? Sería como una demanda Muy fuerte ¿No? No sé O sea A mí se me va Por este lado Otra cosa O sea Él nos está preguntando Que qué onda con esto ¿No? O sea ¿Cómo puede preguntarlo? Pues yo creo que Abiertamente O sea Pregúntalo abiertamente Derecho Y no tiene nada de malo Ella Yo creo que al contrario Se abriría Y te diría ¿Sabes? Por tal idea Por tal situación No me gusta Entonces Pues también O sea Tú tienes que aceptar Esa conclusión Y bueno Buscar otras alternativas ¿No? Sí Y digo Y a lo mejor Tú también Piensa Que a lo mejor Tú estás obsesionado Con el sexo oral Exacto Que también ya A lo mejor Podría ser un problema Tuyo Y no estrictamente De ella ¿No? Al final de cuentas También sería otra ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta Dice Mi novia Tiene muy privado Su facebook Ajá No puedo ver Si le publican Si ella publica Y jamás sube fotos De nosotros juntos ¿Qué puedo pensar de esto? Pues piensa lo que quieras ¿No? Yo creo que aquí también Va la onda Este En que ella quiere ¿No? O sea Volvemos a lo mismo Por estas Ideas ¿No? De carácter muy particular Yo creo que quiere dar Tener un estatus social Diferente Con las demás personas No necesariamente Fíjate Que no necesariamente Debes de tener Tu vida en facebook Claro Que también habría que ver eso Yo no tengo Por ejemplo yo No tengo ninguna foto De lo que hago Con mi pareja Claro ¿Por qué? Y esto es algo Personal O sea digamos Mi respuesta va a ser Muy personal Porque a mí no me Interesa Que la gente Se entere De que Como Que hago Como viajo Y que diablos Hago de mi vida En mi facebook Quien lo sabe Son mis amigos cercanos Inclusive hasta con los que Convivo En esas situaciones Y mi pareja Por ejemplo Hoy no tiene facebook ¿No? Entonces pues ¿Para qué lo subo? ¿Para qué? ¿Para qué subo fotos? Que al final de cuentas No me gustaría Que criticaran ¿No? Así es Digamos Esa es una parte personal Quizás tu pareja En este caso Esté más o menos Pensando lo mismo Y yo conozco Muchas mujeres Que dicen Yo mi vida personal No la exhibo Y no la ando publicando Por ningún lado A diferencia A lo mejor Lo que tú quieres Es una de estas novias Que publica Me acabo de despertar Se me salió una chinguina Me acabo de echar un pedo Estoy desayunando esto Estoy comiendo el otro Me acaba de besar mi novio Mi novio me trajo una rosa Búscate una así Si es que quieres Que tu amor Sea publicado En Facebook Así es A los ojos De cualquier Un mundano ¿No? Bueno pues Estás en Código Alfa Regresamos Vamos al último bloque Gracias por acompañarnos Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos Deja que te has Deja que tus ojos Deja que tus ojos Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Regresamos a Código Alfa y voy a hablar sobre un tema o voy a contar una pequeña historia Raulito de seis años le preguntó un día a su mamá, mamá puedo tener novia Y su mamá le dijo, no Raulito, ahora no Hasta que tengas trabajo y dinero y un carro para pasear a tu novia, puedes tener novia Seguramente la mamá de Raulito, pues quería darle a Raulito, digamos un buen ejemplo de lo que a ella le gustaría tener como pareja Esto es muy común, esto lo que acabo de platicar es muy común sobre todo en madres que crían solas a sus hijos ¿Qué sucedió con Raulito? Bueno pues Raulito creció, no tuvo novia, porque su mamá le dijo hasta que tengas carro y trabajes, hasta que tengas dinero para sacarla a pasear Y entonces Raulito se perdió toda su condenada vida Toda una serie de entrenamiento Entre el primer beso que te puedes dar a los 9, 10, 11, 12, 6 años Entre la primera agarrada de torta, entre la primera pelea con tu novia, entre las que te corten Todo lo que un ser humano normal debe vivir, se lo perdió Raulito solamente por este consejo Y entonces Raulito creció y quiso empezar a tener novia a los 25 años o 26 años Y era un verdadero pendejo Así es lo que sucede con muchas personas Seguramente muchos de los que nos están escuchando y muchas de las que nos están escuchando Se van a identificar con esta situación Porque es verdad, no podemos a nuestros hijos meterle prejuicios Claro, seguramente son inconscientes de cómo deben ser las relaciones de pareja en este caso Y menos cuando anteponemos situaciones materiales Que aquí lo hemos tocado mucho Podemos tener una novia y no necesitamos dinero Porque al final de cuentas una relación de pareja se da Porque la otra persona quiere estar contigo Y porque tú eres una persona viable para estar con ella ¿No? Al final de cuentas ¿Qué opinas? Yo creo, desde mi punto de vista Es totalmente inadecuado Sobre todo que las mamás Y no es que tengan nada contra las mamás Yo no soy papá, no soy mamá obviamente Pero es inadecuado el tener que configurar O el querer configurar así a tu hijo ¿Por qué? Porque efectivamente toda esa construcción Todo ese entrenamiento que puede llevar a cabo dentro de todos estos años El poder sobre todo socializar O sea, el poder hablar con el sexo puesto O sea, porque al final de cuentas tú puedes tener amigos Ah, claro En este rol Pero con esa idea encerrada en la cabeza Pero yo creo que es trascendental Que tú le permitas a tu hijo El poder socializar con el sexo puesto ¿Por qué? Porque también le estás dando una apertura Para que él vea Ahorita lo que está muy de moda Esta equidad de género Exactamente Exactamente Sí, sí, sí O sea, pues sabes cómo tratar a un hombre Sabes cómo tratar a una mujer ¿No? Y bueno, lo más importante O sea, si estamos hablando de novia Le permites Le abres la puerta Para que tenga este entrenamiento Que es indispensable Que estamos hablando Como dice Eric Y como lo hemos planteado aquí La vida se entrena Se entrena en todos los factores Un cantante debe de entrenar Para ser un buen cantante Un actor debe de entrenarse Para ser un buen actor Ensayos y una serie de factores Para ser un buen hombre Una buena pareja Necesitas entrenarte Y entonces Como decíamos hace rato Desde el primer beso Desde la primera agarrada de torta Así es Desde Otra vez Desde la primera pelea Con tu pareja Que te manda al diablo Una salida Una salida Que te rompan el corazón Sí, exactamente Que tengas la capacidad De invitar a salir a una chica Al cine Te invito al cine A tomar un café Exacto A los 12, 13, 14 años Así es ¿No? Que te rompan el corazón A los 13, 14, 15, 16 años Exactamente Que aprendas a que duele Que aprendas a que duele En esta educación ¿No? Que parece buena Pero al final de cuentas Termina siendo nefasta Por eso de repente Manosean a las niñas A las mujeres en la calle Pues sí Donde queda esa habilidad Exactamente Porque no desarrolló habilidades Por eso se vuelven Por eso se vuelven Ya en términos Muy, 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 muy amplios Ya muy trágicos Violadores Por ejemplo Así es Porque precisamente No tuvieron ese entrenamiento Lógico En donde al final de cuentas Es que duele La vida duele Claro Pero también es satisfactorio Cuando una niña Te dice que sí Y tienes nueve años ¿No? Estás hablando de autoestima No estás hablando de sexualidad Entonces Este tipo de cosas Pues son nefastas Cuando una mamá O un papá Las inserta ¿No? Exactamente En un niño Así es Bueno pues Continuamos Con las Ya vamos a terminar el show Esperemos que Esperemos que les esté gustando Y que estén pues Aprendiendo Exactamente Y que de alguna manera Sus dudas también se estén Resolviendo De alguna manera ¿No? Pues vamos con la siguiente Eduardo que dice Tengo un amigo que es casado Y aparte tiene un amante Sin embargo Cuando llegamos a vernos Y estamos solos O podemos ir a un hotel Terminamos teniendo relaciones ¿Esto es bueno o malo para ambos? Es irresistible ¿No? Síguelo haciendo Seguramente el tipo es irresistible ¿No? O sea tiene una novia Tiene un amante Y aparte Se echa al plato a su amiga ¿No? Sí, claro Es irresistible O va a ser árabe No sé qué pedo ahí Este No sé si sea bueno o malo Todo esto es una pregunta de mujer Obviamente Así es ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿No? O sea aquí En el show no somos moralistas No somos moralinos No, fuera los prejuicios Fuera los prejuicios ¿Qué sientes tú? ¿Y por qué lo haces tú? Que esas Yo creo que son las dos preguntas Primordiales que deberías hacerte Aquí podemos hablar de dos caminos Una es Si tú te sientes bien Con esta persona A pesar de que sabes su situación ¿No? Este civil Y todavía que tiene su amante ¿Te sientes bien? Porque creo que no la está engañando No, no, no Porque ella ya sabe Ahí es donde sí estaríamos hablando O estaríamos quizás criticando Esta parte de Como hombre Si no te está engañando O sea Si no te está engañando Si te dice Mira yo tengo a mi novia Tengo a mi amante Y aparte vente Porque le vamos a poner Exacto No te está engañando Claro ¿No? Entonces Y creo que es muy franca esta persona Porque lo sabe Digo ella lo está mencionando Seguramente Entonces si ella se siente bien Si tú te sientes bien Adelante Síguelo haciendo Por otro lado También tienes que ver La inestabilidad de esta persona Y tu inestabilidad O sea la de ella En parte a lo mejor Por aceptarlo Digo puede ser puro placer sexual Y está chido Aparte de estar con tu amigo Que me la paso chingón Y aparte cogemos Que buena onda Pero yo creo que algo O planear algo más a futuro Con él Algo más serio Yo creo que Habrá que ver a este amigo Hace rato No Pero recorrerte A lo que estaba Hace rato lo que planteó Ángel O sea como En una personalidad Esta película Shame Que comentaba Ángel Este chavo No quiere entablar relaciones Sino simple y sencillamente El sexo A lo mejor tú estás En esta situación Tú como mujer A lo mejor dices Bueno yo me busco un casado O un güey Que anda con una y con otra Porque realmente A mí lo que me interesa Simple y llanamente Es la relación sexual Exacto Y tendrías que Que capacitarlo Claro que quizás Influyan en ti Como mujer Pues todos los Las prejuicios por fuera Sociales Pero si Este tipo irresistible Que se echa al plato Su novia Su esposa Y aparte de ti Es muy bueno en la cama Y tú lo disfrutas Y tú a lo mejor No quieres tener Una relación Una relación seria Pues adelante Yo creo que estás En el lugar perfecto Y sobre todo Que te da tu espacio Y te dice las cosas Como son Yo creo que eso En parte Habrá que agradecerlo Exactamente Seguramente De ser muy alfa Bueno pues Estás en código alfa No dejes de sintonizar Nos vemos la próxima semana Y ojalá Te hayas pasado Un buen rato Con nosotros Exacto Saludos a Uriel Aquí me subió Radio TV Punto MX Presunto No dejes de sintonizar No dejes de sintonizar No dejes de sintonizar